¿Qué es Funky Business? Funky Business, una empresa de creatividad estratégica. Dentro de creatividad estratégica, hacemos diseño de servicios, diseño de experiencias ya en creatividad estratégica, y luego talleres, sistemas de investigación y difusión de aquello que investigamos. El nombre viene del libro Funky Business. Bueno, en el momento en que lo leí, que yo no tenía mucho conocimiento en el mundo de empresa y todas estas cosas, leí el libro y me entusiasmó enormemente y casi casi al ver que el dominio estaba libre dije, pues este hombre debe ser la leche por las 2.50 euros de Funky Business. No es un sitio fácil, supuestamente hay muchos, se habla mucho de ello pero se ejerce muy poco. Me imagino que depende de la experiencia de la persona promotora. Si no tenías ninguna idea del entorno de negocios como era mi caso, pues es un poco travesía de desierto durante los primeros años. En el sentido de si puede haber apoyos o no, me imagino que hay los dos apoyos que cualquier otra actividad. Sí ha habido que pelear mucho para entender que nuestra actividad es innovadora porque normalmente tienden a ser entendidas innovadoras las que son más o tecnológicas o científicas. Fuera del Cádiz, también. Nosotros desde el principio de la actividad más o menos tenemos clientes internacionales, además del Estado español. Lo que nos ha pasado quizás es que en los últimos años se ha madurado mucho el servicio a nivel de unidad autónoma del País Vasco y quizás hemos sido menos proactivos en buscar clientes fuera, con lo cual quizás nos gustó de bajada en la proporción de facturación y de algo que tenemos que trabajar. Tendría que afectar en positivo, creo en el sentido, aunque tendríamos una oportunidad para reactivar un montón de negocios. Y creo que seguramente más nos va a afectar el paro que se puede producir con el cambio de gobierno. No entendemos que nuestros servicios tienen misma calidad y son igual de válidos para el partido que gobierna que el que sea. Otra cosa es cómo se produce ese relevo y qué tiempo tarda ese relevo en producirse. Bueno, ¿en qué proyecto hacemos ahora? Pues tenemos que reactivar un proyecto en Manchester, por ejemplo, en los proyectos nacionales. Estamos diseñando ahora la experiencia creativa para Inovandis, que es una parte. Vamos a hacer un proyecto dentro de la Fundación de Usto, la Universidad de Usto. Mañana a la Universidad de Usto. Mañana a la noche se hace un proyecto con el encabezamiento de Giorgio, que es de identificación de espacios que por su diseño urbanístico pueden tener desarrollados ciertas personas y es un proyecto de empoderamiento de personas, de mujeres jóvenes. Puede ser que seguramente en este momento, para haber un cierto impacto, nosotros esperamos poder ponernos, como hacer mucho trabajo interno, ya sea de formación, como de otras cosas, para estar súper bien posicionados. Desde hace pocos meses, desde hace pocos meses, hemos tenido mucho más creación, los que estamos hasta ahora, para poder dar el mejor servicio a los clientes, ¿no? De estas maneras, por lo menos me contradigo, para nosotros no es tanto, no trabajamos tanto para clientes, sino queremos que ya con clientes, queremos que ya no hay demás de partenariado. No es que ya tenemos el paquete ya acabado y nos olvidamos, queremos que haya un rojo compartido, donde haya conocimiento para ellos y seguro que también para nosotros. Gracias. 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 Gracias.